Con imágenes que se provocaron ayer en el Círculo Rojo. El Círculo Rojo. Ayer, Maura, Leticia y Paulina. Un niño llamando para un evento, te preguntó algo y tú como que me trataste a mí de hundir, ¿cachai? Que dijiste que yo no motivaba como el público, como que no vendía. Y yo creo que eso es súper mala onda, ¿cachai? Como que está ahí tratando de no valorizar mi trabajo. Yo quiero que me gustó. Un momento, yo quiero que me digas quién fue la persona que fue por eso. No tengo por qué meter a otras personas, si quiero saber si es verdad o mentira, o si tienes alguna cosa que es... Pero que me lo digas a mí. ¿Para qué escuchas? Bueno, que tampoco, pero ¿qué queréis que hiciera yo? Me pareció nada que era la situación, porque esto se pudo haber arreglado atrás de pantalla. Igual me sentí un poquito mal porque la Maura no se siente apoyada por mí, igual estaba como sola. Pero yo no tenía que pito que tocar porque no sabía lo que estaba pasando. Es comprensible las dos partes, porque igual yo entiendo que a la Paulina le puede dar lata que la Maura haya visto todo eso de ella. Pero igual entiendo que a la Maura le da pena porque igual la considera su amiga. Yo sé que ahora ella va a decir, oh, que le esté leña de fuego. Pero en ningún momento al contrario, ¿cachai? Yo fui la que la defendí. Y no hay que ver que si ella... No hay que ver que la Paulina ni la Leticia les la llame en el círculo rojo porque al final ellas tienen que hablar con ella personalmente. Yo creía que sí estaba bien, que yo a ella yo le dije que era mi amiga, que yo la encontraba súper buena persona conmigo. Y después por otras personas me entero de otra cosa, no me gustó, que hasta ahí necesitaba decirlo. Yo sé que una vez hizo una cuestión así y fue feo, lo reconocí, se lo dije a la Leticia. Pero que lo hagan duele, ¿sabes? Porque me pareció mal la actitud de la Paulina que me lo haya dicho ahí en el círculo rojo. Que gente yo tiene que ver, que si hacemos no hace momento, que le importa a la gente, ¿cachai? Y eso se conversa. O sea, yo tenía una buena amistad con ella, ¿cachai? Porque nos estábamos llevando bien, súper bien. O sea, la cosa se puso mal después, ¿eh? Sí, yo no sabía que la madre había, que lloró ahí atrás, pero yo sé que igual no hay que ver que lo haya dicho ahí, pero necesitaba decirlo. ¿Estaba de ahogar? Necesitaba decirlo, sí. Ya, pero ¿conversaron después? No, no hemos conversado nada. Así que sufrió usted, ¿eh? Sí, es que me dio más lata, bueno, lo que pasó, me dio lata la actitud, o sea, el público que se me tirara encima, ay, la música, que el público se me tirara encima porque igual es lata que estén todas en contra tuya. Y que tus compañeros... Pero estaban todos en contra tuya, no, yo creo que hicieron un comentario. En una de esas, tú algo dijiste, yo reconozco que, ¿qué dijiste? Yo reconozco que... Es que yo reconozco cuando yo me equivoco, y la vez que me equivoqué con la Leticia, yo después le pide disculpas en el Círculo Rojo y hablé con ella al tiro. Pero cuando se equivocan conmigo, igual me gustaría recibir disculpas porque eso se conversa. También me dio lata cuando tú dijiste que alguien la apoya y el único que le levantó la mano fue Nelson. Y sentí el apoyo de mis compañeros... Y la Daniela. Y la Daniela también. La Daniela siempre me sentía apoyada ahí. Me dio pena la Yamno porque, bueno, la Yamno es volada, siempre ando en las nubes. Lo entendí. Yamna es volada, anda en las nubes. Pero tampoco quiero... Hola, Yamna. ¿Qué onda, Yamna? Cualquier onda. No, no, no. Eso, eh, Maura, quise decir que soy un poquito despistada, entonces yo estaba conversando con Rodrigo cuando... Nada, nada de volada ni nada de lo otro, por favor. No anda en las nubes. No ande susceptible. Volada es una manera de decir. No quiere decir que ande drogada ni esas cosas porque no estamos hablando de eso. ¿Ya? En las nubes. En las nubes. Tampoco quiero que... Es como cuando da bañino, no se enchufa. Claro. Claro. Es como decir que la pilla. Claro, la pilla. Pero, mira... La pilla, todo esto, crezó de periodismo y se cree intelectual. Observen la pilla. Anda en las nubes. Pero, a ver, déjenme intelectual. Ah, ya. Yo creo que la Paulina se equivocó porque no conversó conmigo, no sabe realmente por qué pasaron las cosas. No sé por qué entrar acá en el círculo rojo. Pero es válido que ella lo haga notar acá. Me dio la data que me haya quedado mal, que haya quedado mal acá porque no sabe la gente realmente lo que... Pero, ¿sabes qué es lo que a mí me parece...? Claro, quizás es lamentable la forma, pero a mí me parece súper importante porque esto de los pitutos o los comentarios con algunos productores, lo leímos hoy día en el diario, detuvieron a un señor que estaba estafando a nombre de María José Quintanilla. ¿Les ha pasado a ustedes? Son cosas que pasan. Y mejor que ustedes las conversen, las tengan claras, se puedan cubrir, puedan trabajar, les pueda seguir yendo también en la medida que se converse. Ella estaba atravesada con un tema, lo planteó. Para eso es el círculo rojo, si se hace bien y con respeto. Dígame Leticia Zamorano. Leticia Zamorano. Quiero aclarar algo también. Lo que yo dije y lo que dijo la Paulina fueron cosas totalmente... Absolutamente distintas. Ella habló de que tú habías dicho que había que ser linda, va a estar bailando aquí en el programa y tú lo aclaraste. Yo no hablé nada de la belleza, bueno, pero fue totalmente diferente y yo lo había conversado con la Maura y no tenía ningún rollo. Al final, todo el mundo sabe que nosotros siempre aclaramos las cosas... Tengo amigas ahí en el círculo rojo. Ya, pero con la Paulina no habían aclarado nada, pero dense el minuto, porque tú dices que tienen re buena onda, entonces no es el momento. Bueno, yo sé que vamos a conversar, sí, yo no quiero tener ninguna mala onda con la Maura porque vamos a trabajar siempre juntas acá. Entonces, yo sé que lo vamos a aclarar porque a mí me carga estar así. El Espíritu Rojo. Bueno, yo sé que lo vamos a aclarar porque lo vamos a aclarar porque lo vamos a aclarar.